Estamos con Rolando Valdés, el pitcher ganador de este partido. Rolando, enero y febrero parecen ser tus meses favoritos. Muy contento, no tiene palabras. Para eso trabajamos. Saludos a toda la afición ya aquí. Un momento sumamente emotivo para ti. El darle a México esta gran victoria que necesitamos. No, no, no. Todos los compañeros venimos a pelear muy duro. Te acuerdas el año pasado, te acuerdas que te dije, me iba a sacar la pina. Después de haber lanzado muy mal juego en Puerto Rico, he madurado un poquito más. Y te digo, venía, quizá anoche no pude ni dormir pensando en este juego. Y te digo, gracias a Dios se me dieron las cosas. Era un partido muy importante para nosotros. Y ahí estamos en la pelea. Ojalá mis compañeros vengan motivados para el día de mañana. Y que Marco Carrillo, yo creo que va a ser una buena actuación para seguir con vida, ¿no? Llegar a una final y darle una satisfacción grande a la afición que nos ha apoyado muy bien. Esas son lágrimas. Pero lágrimas de emoción por la victoria del equipo mexicano. Rolando Valdés. Saludos. El guerrero del diamante. Saludos a toda la afición ya aquí, es que no nos vamos a dejar abajo, vamos a dejar a la final.